Mi amor entero es de mi novia Popotito Sus piernas son un par de camisitos Es tan delgada que me hace pensar Que a mí su universo nunca va a llegar Popotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mí Popotitos yo le di mi amor Masquini Mini es a crazy girl But it's the prettiest girl I've ever seen Es tan delgada que me hace pensar Que a mí su universo nunca va a llegar Popotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mí Popotitos yo le di mi amor A mí Popotitos yo le di mi amor A mí Popotitos yo le di mi amor ¡Muchas gracias!